Buenas noches, bienvenidos a este nuevo Con la Luz. En esta ocasión me acompaña Stalin González, abogado y político venezolano, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2019-2020. Stalin es un momento fuerte para la política venezolana, siempre lo ha sido, pero este pareciera que fuese mucho más fuerte. Voy a empezar, una pregunta coyuntural que tiene que ver con la decisión que se anunció hoy de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea, de ampliar en su lista de sancionados a varias personas, dirigentes del partido PSU, pero también a los tres diputados que ahora tienen la directiva híbrida de la Asamblea Nacional. ¿Sabían ustedes que estas sanciones venían? ¿Cómo evalúan estas sanciones? No, no, yo no sabía que las sanciones venían. Incluso la semana pasada tuve reunión con alguna gente del cuerpo diplomático de la Unión Europea, no lo sabía, pero creo que es parte de lo que está pasando, ¿no? En Venezuela y como Venezuela sigue estando en la agenda de la comunidad internacional, es la comunidad internacional que está tomando acciones para presionar a que haya una salida pacífica en Venezuela, una salida democrática y política, en que haya elecciones, en que haya separación de poder, en que se respete la democracia. Yo creo que ese es el papel que está jugando hoy la comunidad internacional y que nosotros tenemos que hacer lo propio aquí adentro, ¿no? Seguir luchando por espacios para la democracia y para el que haya mucho más democracia en Venezuela. ¿Qué opciones tienen hoy las fuerzas democráticas? Todo indica que esta semana el nuevo CNE va a anunciar una fecha de elecciones parlamentarias. Existe esta situación tan extraña en la Asamblea Nacional, pero además también estamos en medio de una pandemia que evita que las personas puedan movilizarse y participar en algún tipo de manifestación pública. Sí, hay como varias cosas, ¿no? Uno, y quiero comenzar por el final, lo que nos preocupa más y a mí en particular es el tema de la pandemia, ¿no? Hoy hay gente que va a sufrir mucho más. Si ya teníamos un país que tenía servicios públicos deficientes, hiperinflación, alto costo de la vida, esto está haciendo que el sufrimiento de los venezolanos sea más agudo. Y el tema de, además de estar encerrado, sin agua, sin luz, sin plata, hace que esto sea mucho más difícil y es preocupante lo que va a pasar, ¿no? Y ojalá no pase nada, como digo yo, pero el mundo le está pasando esto. Es muy difícil que Venezuela escape de ello, aunque ha llegado tarde el virus, por todas las condiciones que teníamos, pero está llegando. Y que todos los días está aumentando los casos considerablemente como se había pasado en los últimos 90 días. Está pautado, se supone que este año debería haber elecciones de la Asamblea Nacional, que cumplen cinco años de nuestro periodo, pero bueno, cinco años que ha pasado de todo. Y que el régimen anuncia una elección que no cumple con las condiciones suficientes. Y yo creo que aquí el debate no debe ser si votas o no votas, si participamos o no participamos, sino cómo seguimos luchando. Cómo seguir luchando frente a un régimen que evidentemente no quiere democracia, no quiere que los venezolanos podamos elegir libremente, no quiere que los venezolanos demos nuestra opinión a través del voto. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir luchando? Yo creo que adelantar cualquier opinión ahorita no ayuda. O sea, decir que no vas a ir a un proceso que ni siquiera ha sido convocado no ayuda. Y decir que vas a ir en esas condiciones tampoco. Creo que se trata de luchar, de luchar de tener las mejores condiciones, de luchar por tener que los venezolanos puedan expresarse libremente y entender que esta elección no va a resolver el problema del país. Pero tampoco es que dan los brazos cruzados esperando que un tercero tome una decisión. Yo creo que la decisión debe estar en manos de nosotros y seguir luchando, ¿no? A mí no me gusta comparar las cosas, pero me acuerdo en el 2007, yo era presidente de la federación y había argumentos suficientes para no ir al referéndum convocado en el 2007. Habían derechos fundamentales que estaban siendo puestos a un referéndum, que no deberían ir, no había las condiciones suficientes. Veníamos de ver, la oposición se retiró en el 2005, todo lo que pasó en el presidencial del 2006. Había argumentos sólidos para no ir. Pero estábamos en la misma. Si no íbamos, le estabas regalando la reforma a Chávez. Iba a ser mucho peor eso. Y si íbamos, corrias el riesgo de legitimar un proceso que no era legítimo. Yo creo que hoy estamos en una decisión algo parecida. No son las mismas condiciones, no son los mismos actores, es otro país, han pasado 13 años de eso, pero aquí se trata de cómo seguir luchando, cómo luchar por el cambio. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que... Ese es el debate, no si participamos o no. Cuando hace la comparación de la situación en el 2007, y bueno, no es una comparación, pero es, digamos, como recordar la situación en el 2007 cuando el referendo constitucional, también recordemos que en aquel momento, cuando empiezan a revisarse bien las encuestas, pues lo que se notaba era que la opción que negaba, la posibilidad de que Chávez ganara ese referendo, pues estaba llena de abstención. Es decir, los abstencionistas mayoritariamente se iban a movilizar en contra de esta propuesta. Y entonces empieza todo un proceso de, inclusive de líderes de opinión, cuando les llaman la atención sobre estos datos ocultos en las encuestas para que empezasen a llamarse a que la gente participara en la elección. Bueno, y los resultados que todavía no se dieron, esos resultados nunca se terminaron de dar. Pero bueno, esa fue, digamos, la primera derrota en las urnas de la propuesta chavista. Han pasado todos estos años. En el 2015, la oposición venezolana tuvo tal vez su mejor desempeño en términos electorales, justamente con la Asamblea Nacional. Pero llegamos a 2020 con un cuerpo un poco, muy golpeado, golpeado por distintas circunstancias, golpeado por la persecución contra los diputados, pero también golpeado por algunas situaciones que son consideradas como errores. Cuando el diputado Stalin González dice que el debate o la discusión no se puede dar si vas a participar o no vas a participar, sino cómo son las formas para seguir luchando, pues a nosotros nos gustaría escuchar y a los usuarios de Efecto Cocuyo las propuestas o las ideas que tiene el diputado González y que haya podido manifestar en las reuniones que han tenido los dirigentes de los partidos políticos que hacen la gran alianza de la Asamblea Nacional. Sí, mira, ahí yo no soy partidario de todos los debates a hacerlo público, ¿no? Pero sí es evidente que yo creo que se han tomado decisiones en los últimos tiempos que nos han desviado un poco del objetivo principal que es el cambio político. Esa es mi opinión, ¿no? Lo que se han tomado decisiones, hemos gastado más tiempo en discusiones internas y de burocracia que de cómo debe ser el cambio político. Y ahí es donde, y hacia allá donde tenemos que, yo creo que poner la mira, recuperar el objetivo que es el cambio político. Entender una cosa, yo en estos días fui, alguien me decía, bueno, es que llevan 20 años, ¿no? Sí, es verdad, el régimen tiene 20 años, pero nosotros tenemos solo 5 años siendo mayoría claramente. Porque evidente que la elección presidencial, las del 12 y las del 13, anunciaron unas campanadas que el régimen nunca entendió y el 2015 se consolidó, yo creo que ahí fue el año en donde se consolidó, donde los venezolanos rompieron con el modelo chavista. Ahí hubo una ruptura con el modelo chavista, y que yo creo que este país más nunca va a volver a ser chavista. Hoy lo que pasa con el régimen es que tiene control de las instituciones, control de la fuerza armada, y yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando la vía, cualquier ventanita, cualquier huequito que haya para seguir luchando en los pocos espacios democráticos, hay que darle. Y entender que el objetivo es el cambio político, el objetivo no es que se mantenga alguien, que se mantenga una estructura, pero el objetivo tiene que ser que cambie la manera de vivir de los venezolanos. La solución de Venezuela no está con Maduro en el poder. Pero ahora, bueno, ¿cómo seguir luchando? Exacto, esa es la pregunta, diputado, ¿cómo seguir luchando? Y cuando usted dice aprovechar cualquier ventanita, pues, cualquiera que lo escuche, dice, bueno, González está llamando a participar en una elección. ¿Hasta dónde llega, hasta dónde ha evaluado cuáles son las ventanas que hay? Hoy no hay condiciones, hay que luchar por ellas. Un país donde ni siquiera los partidos políticos donde nosotros militamos pueden hoy participar en una elección, es evidente que te pone mucho más difícil la participación, porque el régimen sabe, y yo estoy convencido, el régimen sabe que no gana más nunca una elección en este país. No hay encuesta en este país. Más allá de los apoyos que hay con la ruta, si la gente sigue creyendo en la ruta o no, Maduro tiene entre el 75 y el 80% de este país no cree en él. Es evidente que por eso el gobierno no quiere, el régimen no quiere que haya una elección libre en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cómo aprovechar esa ventana? ¿Cómo no entregarse? Porque al final lo que se plantea es poner nuestro futuro en manos de un tercero. Y yo creo en los aliados, y creo en la comunidad internacional, y creo que hoy son un aliado importante, que tiene un papel, pero no son suficientes. Hoy los venezolanos tenemos que luchar aquí en el terreno. Tenemos que seguir avanzando. Yo tengo un temor, más que un miedo, un temor, que por algunas decisiones que tomemos, terminamos siendo la tierra firme del encanto, o sea, la nueva a Cuba. Eso fue lo que pasó con los cubanos. La disidencia empezó a irse porque no veía solución adentro. Y vean hoy cuánto tiempo ha pasado, seis décadas. Yo creo que hoy Venezuela no cree en el modelo chavista, sabe que Maduro no es la solución, y por eso el régimen no quiere dejar que haya elecciones. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo los enfrentamos? Y ahí es donde debe estar el debate. Yo no estoy diciendo que vayamos a la elección, porque yo creo que hoy la coyuntura nos pone a luchar por condiciones para poder ejercer que los venezolanos decidan su futuro libremente. Esa es la discusión. Yo creo que ese debe ser el objetivo hoy. Y además esa elección todavía no ha sido convocada. Todos sabemos cuál es el plan, pero no ha sido convocada. Y hay que esperar qué pasa también con el tema de la emergencia y la pandemia. Claro, cuando dice y expresa el temor a que se convierta en una nueva Cuba, pero en tierra firme, ya sea porque no solamente por las persecuciones, sino porque se tome la decisión, que entiendo que también se ha discutido, de que haya una especie de gobierno en el exilio. ¿Es a eso a lo que se refiere? Y yo no quiero tomar, no quiero dar una opinión sobre el tema. La tengo. Yo creo que eso no ayuda al debate a hacerlo público, pero es evidente. Yo no quiero eso para Venezuela. Yo quiero que los venezolanos vivamos tranquilos, en paz en Venezuela. Que hoy podamos exigir y seguir viviendo en Venezuela. Yo no creo que la solución del país esté fuera de la frontera. Hoy, fuera de la frontera, tenemos la mayor cantidad de aliados. Y tenemos que entender que esos aliados tienen una política sobre las naciones y nos van a ayudar hasta a impresionar. Yo no creo que vaya a pasar más allá de esa ayuda y seguir luchando adentro. Abandonar el espacio, abandonar el terreno, abandonar a la gente, creo que no es una buena decisión. Mire, diputado, estoy hablando con el diputado Stalin González, que, bueno, bienvenido a todas las personas que se están sumando a las redes de Efecto Cocuyo. Esta parte que acaba de decir, que dice que no cree que ayude en expresar su opinión sobre esta tesis del gobierno en el exilio, pues pareciera que es parte incluso de esta autocensura de mucha gente que no está de acuerdo con ciertas decisiones que se han tomado, pero prefieren pasar agachado para no entorpecer, para no dañar, para no sumarse o ser visto como personas que están atacando, en este caso a Juan Guaidó o a la dirigencia de las Fuerzas Democráticas. A nosotros sí nos gustaría saber cuál es su posición frente a esta tesis de un eventual gobierno en el exilio, si continúa el plan de convocar elecciones y si de una vez se toma un grupo, se sigue anclando en la decisión de no ir a unas elecciones. Juan Guaidó es mi hermano y mi amigo. Hay decisiones políticas y él tiene una posición y yo creo que hoy yo tengo otra con respecto a lo que se plantean. Eso no quiere decir que no sea mi amigo, igual que Leopoldi, igual que Caprile, o que Julio Borges, o Rosales, o Henry Ram. Todos son mis amigos, son nuestros compañeros de lucha. Yo creo que hoy hay una tesis en la cual yo no la comparto. Hay una tesis que yo no comparto. Creo que la lucha debe ser aquí en Venezuela. Creo que hay que hacer audaces y combatir al régimen en el terreno donde no quieren, que es donde los venezolanos no se expresen. Hoy el régimen hace todo para que los venezolanos no se expresen. Y yo creo que hay que luchar y lograr que los venezolanos puedan expresarse, poder lograr que en Venezuela haya libertad, que haya democracia, podamos vivir tranquilos, y podamos vivir en paz. Yo creo que hay decisiones que parecen políticamente incorrectas, pero que la gente va a agradecer. Y creo que mucha gente piensa más así de lo que se cree. Yo no sé si es la autocensura, como tú dices, o alguna otra cosa. Yo sí creo que parte de lo que le ha pasado a la oposición es llevar todos esos debates a lo público y creer que desde lo público va a cambiar la realidad a lo interno. Creo que el país siente una realidad, la dirigencia tiene una realidad y hay un debate. Y el cual hay propuestas en las que yo no comparto. Y de las propuestas que usted comparte, ¿pudiese compartirlas públicamente para saber si la audiencia de Efecto Cocuyo está también favorable o no a esas propuestas? Yo lo que creo... Diputado, de verdad, en Venezuela no hay condiciones para dar debates públicos en el sentido de que como no hay medios masivos en donde este tipo de cosas se puedan discutir, por supuesto la gente no tiene cómo informarse, entonces en medio de la pandemia los partidos no pueden hacer asamblea, no pueden convocar a su militancia para toma de decisiones, bueno, tal vez lo pueden convocar vía Zoom o de alguna manera virtual, entonces la discusión o la conversación que debe llevarse a cabo pues termina encajonada o escondida en cuatro paredes prácticamente literalmente, entonces que se tenga acceso que no sea off the record a las distintas posiciones en lo particular yo que he cubierto la fuente política durante tantos años me parece que puede abonar a la conversación porque así como usted dice hay mucha gente que tal vez piensa distinto y que se queda callado porque siente que su forma de pensar no coincide con la mayoría que toman decisiones. No, yo no me quedo callado, yo donde doy el debate lo digo y sabe mi posición al respecto. Yo creo que y no siendo el papel de analista porque hay muchos que asumen el papel de analista pero yo creo que hay, por ejemplo, la última encuesta de data análisis la encuesta de data análisis dice y ella misma lo aclara al principio y dice mire, esta encuesta se hizo por internet o sea, ahí hay un tema de la confiabilidad de los números o sea, el margen de error aumenta y que en una encuesta hecha por internet que en Venezuela el acceso a internet es a los centros urbanos a las capitales a las ciudades más o menos importante hay una crítica y hay un desplazamiento de los más duros hacia los ninis eso es una alerta eso es una alerta que no todo el mundo comparte la ruta el que sectores que hace un año eran aliados incondicionales de la propuesta o de la ruta que ya hoy te vayan diciendo que no y que hay que debatir o sea, ha habido durante estos días gremios asociaciones que van tomando una postura distinta hay una alerta hay una alerta y está clara que no la quiere escuchar y quiera seguir viviendo encerrado no creo que sea no está viendo lo que está pasando en el país el país está cambiando o sea, aquí se planteó una ruta y no se logró el objetivo ah bueno cómo logramos el objetivo del cambio político cómo logramos que los organizadores podamos vivir tranquilos podamos vivir en paz podamos vivir en un país donde haya desarrollo donde haya progreso donde haya una economía estable no creo que sea desde el exilio y veo que seguir luchando y bregando a lo interno a tomar las decisiones correctas es lo que creo decíamos que no íbamos a hablar de comparaciones pero cuando hablaba usted de lo que había ocurrido en el 2007 después que se había venido del 2005 cuando hubo este boycott electoral de las elecciones de la Asamblea Nacional y se entregó la Asamblea Nacional prácticamente toda fue roja rojita que además terminó siendo después otra Asamblea porque esa es la dinámica de la política pues empieza de una manera y tal vez la dinámica te lleva hacia estas otras cosas cómo evitar entonces caer en ese error cómo retomar tal vez algo de la ruta de el 2015 que llevó a esa a esa abrumadora mayoría que ganó la oposición en diciembre del 2015 yo creo que hay dos muy opinión personal creo que desde el 2005 habían unas condiciones y quienes tomaron esa decisión fue por algo pero yo recuerdo ya yo en el 2005 ya era presidente de la federación yo fui presidente de la FCU desde el 2004 hasta el 2007 y recuerdo que en el 2005 yo siendo presidente de la federación me llamaron para intentar hacer una asamblea paralela con los presidentes de los gremios de los colegios y eso se quedó ahí como una idea y al final esa asamblea terminó en los cinco años y creo que además una asamblea que fue la asamblea que aprobó las leyes del poder popular que fue la asamblea que renovó los poderes de manera unilateral y ahí el régimen tomó control de todas las instituciones y ahí yo creo que estuvo la diferencia cuando la gente dice bueno ¿por qué en Argentina se hubo cambio? ¿por qué en Brasil se hubo cambio? fue porque la oposición nunca en esos países abandonó la ruta de las instituciones creo que es un aprendizaje creo que en el 2015 también hay un aprendizaje bueno que fuimos mayoría que logramos consolidar todo el descontento del país pero también el régimen hizo de todo para que la asamblea no cumpliera con su función también está la pregunta bueno ¿para qué ir a una elección? si ganamos podemos volver hay todas las condiciones para ser mayoría de nuevo en un proceso electoral y el régimen otra vez desconoce esa elección porque el régimen lo que hizo fue desconocer la elección de 2015 con la sentencia del TCJ que anula la elección de Amazonas fue lo que hizo y de ahí para adelante el desacato todas las cosas que ocurrió por eso es que yo creo que la ruta tiene que ser retomar un acuerdo político antes de la elección si aquí hay un acuerdo político y no es un tema de convivencia o de nada tiene que haber un acuerdo político de respeto no a los resultados respeto a las instituciones respeto a la ley respeto a la constitución la constitución es el contrato social de esta sociedad y el régimen no lo acata cada vez que quiere no lo acata bueno ¿cómo hacemos para yo creo que la comunidad internacional tiene que jugar un papel importante ¿cómo es testigo? ¿cómo es árbitro? ¿cómo es garante de un acuerdo político que le devuelva a los venezolanos instituciones? si no hay instituciones no va a haber desarrollo cuando tú ves los países más pobres del mundo es porque no hay instituciones porque no hay confianza porque no hay garantías y yo creo que hacia allá nosotros tenemos que ir el tiempo está en contra el régimen pareciera estar decidido en avanzar y nosotros tenemos que tomar decisiones más audaces más y entender y hacer un balance de lo que se hizo si seguimos para adelante sin ver lo que se hizo creyendo que todo fue correcto creo que no va a ser bueno este balance de lo que se hizo por ejemplo le pregunto al diputado Esteli González con quien estamos hablando bienvenidos a todos los que se están sumando en nuestras redes sociales para con la luz este balance también pasaría por la revisión de de la llamada operación Gedeon que si bien el gobierno interino ha dicho que no tiene nada que ver con esto pues esas reuniones con los mercenarios se dieron en su momento se hizo toda la evaluación estuvo JJ Rendón que tuvo que irse de allí pasaría por evaluar esto recientemente además un diario el Wall Street Journal también publicó que Leopoldo López había estado al tanto de ciertas conversaciones con grupos mercenarios para buscar una salida de Maduro por otras vías que no fuesen las vías democráticas y electorales esa discusión también se ha planteado o se puede plantear dentro de las fuerzas democráticas mira ahí los partidos que hacemos hoy en la unidad y en la dirección política dieron en su momento comenzando mayo cuando pasó eso una declaración pública y hubo una declaración condenando ese hecho deslindándose de ese hecho yo creo que en el nuevo tiempo ni ninguno de los partidos y yo en lo particular nada de acuerdo con esa vía además una vía como absurda también en términos si tienes el apoyo de 60 países si tienes el apoyo de la comunidad internacional creer que vas a cambiar lo que pasa en Venezuela contratando a 10 personas parecía una cosa como irreal creo que en su momento los partidos vimos nuestra opinión y deslindándonos de ese de ese hecho y de eso habrá bueno quienes tengan que dar respuesta si eso pasó o no pasó nada involucrado en ese tema evidente que ese tema lo ha usado el régimen para su narrativa para intentar decir que la oposición es golpista y que aquí hay unos planes que no es verdad y que no son y que ahí saben que nosotros no tenemos nada que ver con eso no es nunca lo que hemos planteado yo creo que hoy por ejemplo una de las cosas que debemos cambiar es incluso hasta el discurso de la fuerza armada yo creo que la fuerza armada hoy debe invitarse a ser parte de la solución a ser parte de buscar una salida política y no al quiebre no al que rompa o al que a la fuerza armada hoy tiene que hay que invitarle a que sea parte de la solución y yo creo que es parte de las cosas que debemos cambiar y ver ese balance que hemos mandado los mensajes o hemos dado los mensajes que no que creo que no han sido los correctos y hoy ese nuestro acercamiento con la fuerza armada no puede ser invitarlos al quiebre sino invitarlos a ser parte de la reconstrucción de Venezuela a ser parte de la salida al final la familia de ellos la de nosotros y todos nosotros vivimos aquí y nadie quiere seguir viviendo en el país que estamos pero cómo hacemos que este país sea vivible para todos ¿no? Diputado González Estados Unidos hizo también una propuesta un poco digamos en ese sentido planteando que un camino y en el cual además se contemplaba la creación o la activación del Consejo de Estado de una manera paritaria también que los miembros del alto mando permanecieran en sus posiciones algo de esa propuesta de Estados Unidos puede ser rescatable algo de la propuesta también a la que se llegó en algún momento con el mecanismo de Oslo puede ser rescatable ¿qué es lo que pudiese rescatarse para plantear una negociación de alto nivel? Sí, mira una de esas propuestas del Consejo de Estado fue una propuesta nuestra en Barbados y fue una propuesta buscando una solución al tema de Maduro en el poder si buscaba que queríamos una elección y una elección libre era con que Maduro no estuviera y el Consejo de Estado le daba salida a eso y eso se propuso en ese momento para estamos hablando junio julio junio julio del año pasado nosotros esa fue nuestra propuesta sobre la mesa y muchas de las otras cosas que habíamos avanzado yo creo que hay que retomar parte de lo que se habló en Oslo sin nada detalles porque ahí se habían llegado a unos acuerdos y todo lo que era todo el tema de garantías electorales habíamos avanzado todo el tema de retomar el equilibrio de los poderes en Venezuela se había avanzado nos faltaba como en lo cual era la forma y yo creo que hoy hay una oportunidad para eso hoy el régimen cree que está fuerte hoy el régimen puede que controle al Estado lo interno en Venezuela pero por la vía que va esa elección parlamentaria como la está pretendiendo hacer el régimen no va a solucionar el problema de Venezuela eso no va a hacer que Venezuela retome su papel en el sistema financiero internacional pueda quitarse de encima la sanción al final queremos vivir en un país sin sanción y un país sin sanción significa tener un país en democracia un país donde los venezolanos puedan ejercer su libertad sin ningún problema donde haya separación de poderes donde haya equilibrio y hay que buscar las maneras de que Venezuela pueda retomar ese papel en la comunidad internacional y hay que buscar un acuerdo político porque la vía hoy es un acuerdo político que retome eso que hablamos en Oslo y cómo hacer que los próximos eventos electorales que se resuelva el tema del 20 de mayo sin resolver el problema del 20 de mayo es difícil avanzar y cómo hacer que la elección parlamentaria tenga sentido que tenga respeto no nada más de los resultados sino de las instituciones gracias sobre esto que dice de resolver el tema del 20 de mayo del 2018 estamos hablando la elección de Maduro que bueno que yo que a toda la el desconocimiento o el desconocimiento de esa elección por las condiciones en las que se dio y después bueno todo lo que lo que se ha generado desde aquel momento Maduro dijo en estos días asomó que existía la posibilidad de que se llevase a cabo un referendo esto implicaría esto sería como que una de las opciones o pensar en un referendo presidencial significa reconocer la elección del 20 de mayo no yo a ver yo no no o sea nosotros seguimos luchando porque hay una elección presidencial en Venezuela yo lo único que digo con ese tema es el referendo es que ese cuento me lo sé y aquí en el 2016 el régimen hizo de todo para parar el referendo en revocatorio incluso hasta tribunales de municipios parando la recolección de firmas y todo lo que ocurrió en el 2016 por eso te digo que aquí tenemos que ir a un acuerdo político no va a haber forma de avanzar ni el país va a avanzar en lo económico en lo social y retomar el papel en el sistema financiero un país sin sanciones si no hay un acuerdo político y avanzar en los temas internos de elección presidencial de todas las opciones que hay dentro de la constitución donde los venezolanos podamos ejercer nuestros derechos políticos sin un acuerdo creo que hay que entender del pasado lo que se ha hecho y aquí ni el régimen a los trancazos va a lograr desaparecer a la oposición ni nosotros vamos a lograr desaparecer al régimen así durante 20 años el régimen ha tenido todo el poder económico todo el poder militar todo el poder de las instituciones y ahí está la oposición y la oposición en los últimos 5 años tuvo la asamblea nacional tuvimos la asamblea tuvimos la asamblea internacional y nos pusimos con el régimen ¿cómo hacemos? al final el país necesita una salida el país necesita vivir tranquilamente ir hacia el desarrollo y aquí se necesita un acuerdo institucional que recupere el camino ¿no? ese acuerdo institucional pasa también por la incorporación de los partidos que están en la mesa de diálogo nacional por ejemplo yo no no lo sé ellos son parte de actores de la vida política de Venezuela y tendrán su opinión y su y sus propuestas hoy ellos plantearon un deslinde en un momento con la oposición y que los tiene y que están ahí pero bueno es evidente que eso no ahí no está la representación no legítima pero la que la gente reconoce de quienes adversamos al régimen de mejor muchísimas gracias estoy conversando con el diputado Stalin González ya nos acercamos al final de esta conversación con la luz gracias a todas las personas que se han incorporado el diputado insiste en la necesidad de que haya un acuerdo político yo le pongo de alto nivel porque no es la única manera y que se retomen algunos de los acuerdos o iniciativas que a las que habían llegado dentro del mecanismo de Oslo en resumidas cuentas cómo vería usted este acuerdo y díganos si hay o no posibilidades de que bueno de que por lo menos se plantee una nueva conversación o cómo lo ve mire nosotros siempre estamos dispuestos a hablar el tema es si el régimen está de acuerdo de acordar el régimen entiende la negociación como la decisión de ellos que nosotros debemos aceptar y eso no es una negociación en una negociación como dice durante todo este tiempo nosotros hemos hecho un esfuerzo por lograr un acuerdo y en un acuerdo o sea con un buen acuerdo ninguna de las dos partes va a quedar contenta todo el mundo tiene que ceder el régimen no puede siempre quiere que se le reconozca su propuesta y siempre desconoce todas las exigencias de este lado y del país creo que hoy necesita el país sensatez y necesitamos vivir un país tranquilo un país de desarrollo un país donde la gente pueda vivir en paz y eso nos debe poner a todos poner de nuestra parte para lograr ese acuerdo bueno gracias diputado González estuvimos conversando con el diputado Stalin González en este Con la Luz sobre las posibilidades o no de bueno posibilidades tienen la fuerza democrática de no sucumbir ante el avance del gobierno de Nicolás Maduro muchísimas gracias y nos vemos en otra emisión de Con la Luz gracias diputado gracias a ti Lumen